Y se mantiene la emergencia en Bolivia. Hasta el momento el del borde de Ríos inundó más de 10 ciudades en ese país. Cientos de habitantes dejaron sus hogares para trasladarse a otras zonas. En La Paz, las fuertes lluvias provocaron el derrumbe de puentes y el cierre de tramos de carreteras. Las autoridades informaron que las lluvias cobraron la vida de unas 45 personas desde enero y afectaron a unas 7.400 familias. El martes último el gobierno decretó la emergencia en algunas regiones para atender a los afectados. Y el Instituto de Defensa Civil peruano declaró en estado de emergencia a varias provincias del país como consecuencia de los fuertes estragos sufridos por las lluvias. Nuestra corresponsal, Verónica Izausti, con los detalles. Buenos días, Marcela. Así es, el Instituto de Defensa Civil ha declarado en estado de emergencia tanto la región Ica como las provincias de Huamanga y Huanta, en Ayacucho. En esta última región, según lo conversado con nuestra colaboradora, es poco la ayuda del gobierno central y regional que se está recibiendo. En esos momentos, el ejército y la policía de carreteras están tratando de ayudar a los propios pobladores a un poco limpiar los cauces y las carreteras afectadas. Respecto a la región de Apurímac, su presidente regional ha declarado en situación de emergencia su región pese a que el Instituto de Defensa Civil no lo ha hecho. ¿Y esto por qué se da? Porque el presidente regional tiene la facultad de poder acceder a unos fondos para inmediatamente poder aplicarlos a estos damnificados y poder ayudar directamente sin necesidad de la anuencia del Ministerio de Economía. Esto parece que también se va a producir en las regiones de Ayacucho e Ica, como te digo, que son las más afectadas hasta el momento. Pero también la selva y la sierra central están teniendo lluvias muy fuertes, según lo que declara el CENAMI, el Servicio de Meteorología. Además de esto, el INDECI ha dicho que ya ha otorgado más de 15 toneladas de ayuda, tanto en carpas, frazadas y productos como picos y palas. Pero lo que te puedo decir es que básicamente los gobiernos locales son los que están trabajando con los damnificados. Hasta el momento se están registrando más de 22 mil damnificados, además de los afectados, que son más de 50 mil. Además de esto, Cusco, Apurímac, Huancabelica y Junín, estas cuatro regiones, han reportado 98 mil campesinos que han perdido o vienen siendo afectados en sus tierras. Es la información que tenemos al momento, Marcela. Gracias.